Vamos a tocar, pero no voy a profundizar tanto, ¿sí? Ya vamos a hablar más de métodos de diagnóstico. ¿Comenzamos? Estamos todos, ¿verdad? A ver... Ok. Vamos a hablar de las hepatitis virales. Cuando nosotros estudiamos la hepatitis virales, nosotros tenemos que clasificarlo de dos formas. Están las hepatitis virales agudas. Y están las hepatitis virales crónicas. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hay que dividirlos a las hepatitis virales como agudas y crónicas? Porque la sintomatología me va a decir una cosa y también los métodos de diagnóstico me van a ayudar a diagnosticar una hepatitis aguda de crónica. ¿Sí? Son diferentes metodologías para el diagnóstico. Bien. Tengo muchísimas cosas que decirles. Me pongo en modo ansiosa. Tengo que ordenar mis ideas. Bueno, dentro de lo que nosotros conocemos como hepatitis virales que pueden cursar con la forma aguda, nosotros le tenemos al virus de la hepatitis A y le tenemos al virus de la hepatitis E. Esas son hepatitis virales agudas. Dentro de las crónicas le tenemos al virus de la hepatitis B, le tenemos al virus de la hepatitis C y también como un agente aislado le vamos a tener al virus de la hepatitis D. Pero a esto le tenemos que prestar atención. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más vamos a decir de estos virus? Virus de la hepatitis A es un virus que tiene genoma ARN. Virus de la hepatitis E también tiene un genoma ARN. ¿Sí? Virus de la hepatitis B tiene un genoma ADN. Y virus de la hepatitis C tiene ARN. ¿Sí? Virus de la hepatitis D tiene incompleto. Es una partícula viral incompleto. Tenemos entonces un panorama general de lo que son las hepatitis virales. Obviamente que hay virus de la hepatitis G también, pero no se sabe mucho aún de ese agente causal. Podemos decir también las familias de estos virus. Virus de la hepatitis A es un picornavirus. Virus de la hepatitis B es un hepatnavirus. Virus de la hepatitis C. ¿Sí? Con relación a la familia. Vamos a ver un poco de la hepatitis C. Esos son los más comunes Clínicamente hablando Hepatitis E pertenece a la familia Epiviridae Le voy a poner un asterisco Porque es el único miembro de esa familia No hay otros virus dentro de esa misma familia La hepatitis E es solitario No tiene parientes Ok ¿Qué más podemos hablar? Podemos hablar de la transmisión La transmisión Tanto de la hepatitis A Como de la hepatitis B Es una transmisión Fecal oral O sea que Por alimentos contaminados Por Por agua contaminada Es por ingesta Entonces transmisión fecal oral Por ingesta De alimentos Agua contaminada O lo que sea Pero de esa forma Sin embargo Virus de la hepatitis B C D Que son las formas crónicas Podemos tener Transmisión Sanguínea Podemos tener Transmisión sexual Podemos tener Transmisión Vértica ¿Sí? Entonces bien chicos Tenemos un panorama Bastante general De lo que vamos a ver De las hepatitis Virales ¿Verdad? Eh Podemos clasificarlo En agudas Crónicas Podemos clasificarlo De forma Eh Eh De Por el Mecanismo de transmisión ¿Sí? Eh Y vamos a ir viendo Ahora entonces Cada una de ellas Vamos a hablar puntualmente De Eh Del virus de la hepatitis A Acá Acá Virus de la hepatitis A Eh Ya sabemos que El virus de la hepatitis A Se transmite de forma fecal oral Es una hepatitis aguda ¿Sí? Eh Cuando hablo del Del cuadro Clínico Hablamos de que El paciente puede presentar Astenia ¿Qué significa Astenia? Fiebre ¿No? Pérdida de peso Anorexia ¿Sí? Eh Lo más característico Lo más característico De la hepatitis A Es que el paciente En los primer En la primera etapa De la patología Presenta dolor En el hipocondrio Derecho Y Hipocondrio Derecho Dolor En el hipocondrio Derecho Esto es lo más Característico De la hepatitis ¿Sí? Tenemos Ictericia También ¿Sí? Pero tenemos Que tener en cuenta Que la Ictericia Ictericia Es un dato Clínico Tardío ¿Qué quiere decir Eso? Que el paciente Ya Ya está en la fase De convalescencia De la patología Cuando presenta Ictericia ¿Sí? Es un dato Tardío Como se dice También tenemos Que tener en cuenta Lo siguiente Existe una alta Incidencia De hepatitis A En niños ¿Sí? Hasta 12 13 años Más o menos Existe una Alta Tasa De Contaminación De transmisión De hepatitis A En niños Justamente porque los niños Meten cualquier cosa En su boca ¿Verdad? 90% De estos niños 90% De los niños Que presentan Hepatitis A Tienen la siguiente Característica Son Anictericos O sea que Pueden presentar Hepatitis A Sin cursar Justamente Con la Ictericia ¿Sí? Otro 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 Dato Curioso Que se presenta Clínicamente También Es La orina Oscura Como habíamos Hablado esta semana En la práctica De orina La orina De Coca-Cola Le dicen A la orina Que produce La hepatitis A Y Se presenta también Eso como signo De hepatitis A Signo temprano Puede El paciente Puede cursar Con ictericia O Sin ictericia ¿Verdad? Vemos que hay un dato Un porcentaje Bastante alto De pacientes Que no Cursan Con esa Sintomatología Con relación Al diagnóstico De la hepatitis A Se utilizan justamente Test rápido Antígeno O anticuerpo Solamente que Anticuerpos De tipo IgM Positivo Confirma El diagnóstico ¿Si? Y también Anticuerpos De tipo IgG Me indica Que este paciente Está Curado Ojo Con el anticuerpo De tipo IgG Si a mi me sale IgG Positivo Solo me indica Que el paciente Está curado En este caso No me indica Cronicidad Porque la hepatitis A No es crónica Es aguda ¿Si? Entonces Yo lo tengo Que interpretar De esa forma Al antígeno Perdón Al anticuerpo De tipo IgG ¿Si? En Hepatitis A IgG Positivo Para Hepatitis A Me indica Que el paciente Está curado Pero IgG Positivo Para Hepatitis B O C Que son crónicas Me puede Indicar Cronicidad ¿Si? Entonces Hay que Saber Interpretar La diferencia De los tipos De hepatitis Y de las Formas De esas Hepatitis Virales También Se pueden Se pueden Pedir Transaminazas Enzimas Hepáticas G-O-T O T-G-O ¿Verdad? Y G-O-T Siempre Va a ser Mayor La concentración Va a ser Mayor Que G-P-T En Hepatitis ¿Si? Entonces Yo tengo Un aumento De mi Enzima G-O-T De mi Transaminaza Hepática Pero Este aumento Va a ser Mayor Que G-P-T Ambas Van a estar Aumentadas Pero G-O-T Va a ser Mayor Que G-P-T ¿Si? Si se da Esto es En cuadros De Hepatitis Virales Lo contrario Si G-P-T Es Mayor Que G-O-T La Hepatitis Es Alcohólica Si ¿Qué ocurre Acá gente? ¿Por qué les pongo Esta diferencia? Para el Diagnóstico De Hepatitis Profesor Ah Si Cargo Mi internet ¿Se podría Voltar A la enzima Hepática? Si Claro Nosotros Medimos Enzimas Hepáticas De tipo G-O-T Y G-P-T ¿Verdad? Que son Las transaminasas Hepáticas En una Hepatitis Viral Principalmente En una Hepatitis A El primer Signo De Alteración Se ve A nivel De las Enzimas Hepáticas Entonces Yo confirmo Que la Hepatitis Es de origen Viral Cuando El G-O-T Aumenta La transaminas Hepática De tipo G-O-T Aumenta Pero Aumenta Más Que la GPT Si Vamos a Suponer Lo normal De G-O-T Es Que se yo Hasta 23 Y Del GPT Hasta 35 Entonces G-O-T Me salió 112 Y GPT Me salió 75 O sea Que G-O-T Aumentó Muchísimo Más Que GPT Eso Indica Hepatitis Viral Cuando Ocurre Lo Contrario Cuando GPT Aumenta Más Que G-O-T Hay un Cuadro Hepático Hay una Hepatitis Pero No es De origen Viral Se puede Deber A una Hepatitis Por Abuso De Alcobol Posible Si Rosy Hepática Futuramente Entonces Hay una Diferencia Con relación A Las Concentraciones De Transaminasas Hepáticas Porque Ya sabemos Que Ya sabemos Que Como Síntoma No Tería Diage Y Vómito También Vómito Sí Vómito Sí Pero Diarrea No Tanto Malestar Astenia Malestar General Vómito Sí Va a Tener Pero Diarrea No Pero Hay algo Muy Curioso Con Relación A Diarrea O Sea A Las S Que La Primera Característica Que Nosotros Tenemos Es Que Hay La Eliminación Del Virus La Eliminación Viral Ocurre Aproximadamente Diez Días Antes Del Primer Síntoma El Paciente Puede Ya Eliminar El Virus Por Las Heces Y Todavía No Presenta Esos Síntomas Entonces Ella Puede Transmitir Antes De Presentar Los Primeros Síntomas Característicos El Pronóstico ¿Cómo Yo Puedo Evaluar El Pronóstico De Mi Paciente El Pronóstico Se Evalúa Midiendo El Tiempo De Protromina Existe Un Porcentaje Muy Bajo De Hepatitis Fulminantes Por Virus De Hepatitis A Y Eso Se Evalúa Con Tiempo De Protromina Si Es Que Mi Tiempo De Protromina Me Sale Normal El Pronóstico Es Favorable Si Mi Tiempo De Protromina Me Sale Totalmente Alterado Con Una Concentración Muy Alta Y Mi Tiempo De Protromina Me Sale Largo Ver Porque Normalmente Es De 13 Segundos Cuando El Paciente Tiene Un Pronóstico De Desarrollar Hepatitis Fulminante Suele Salir El Doble 20 Segundos 25 Segundos La Concentración Muy Alta Ese Es Un Pronóstico De Posible Desarrollo De Hepatitis Fulminante Pero Si Yo Me Hago Un Tiempo De Protromina Y No Me Sale Alterado El Pronóstico Es Favorable El Paciente Se Va A Curar Entonces Para El Monitoreo Diagnóstico Y Monitoreo De Esta Hepatitis Se Recomienda Las Transaminasas Hepáticas Para El Diagnóstico Así Como Las Pruebas De Anticuerpos En Serología Y Para El Pronóstico Se Recomienda Dosar El Tiempo De Protromina Para Ver Si Este Paciente Tiene Un Pronóstico Favorable O No Profe Y Cuando Acontece Hepatitis Fulminante Que Que Acontece El Paciente Puede Presentar Cuadros De Cirrosis Hepático Verdad Ese Es El Desenlace De Una Forma Fulminante Hepatitis A No No Presentan Cuadros De Hepatocarcinoma O Carcinoma Hepático No son Oncogénicos Pero Pueden Presentar Justamente Cirrosis Hepatitis En Hepatitis A 1% De Los Casos Desarrolla La Forma Fulminante De La Forma Aguda Sin embargo En Hepatitis E 20% De Los Casos Pueden Desarrolla La Forma Fulminante ¿Cuál Es La Diferencia Entre La Hepatitis A Y La Hepatitis E Justamente Que La Hepatitis E Suele Suele Dar Más En Gestantes Hay Una Alta Incidencia En Gestantes Acá Nosotros Todavía No Registramos Hepatitis E Hace Hace Un Tiempo Atrás Estaba Restringido A Asia Todavía No Se Registraron Casos Acá Pero El Porcentaje Es Mayor De La Forma Fulminante En Hepatitis E Un 20% O Más Entonces Es Un Poquito Más Agresivo Que La Hepatitis A ¿Qué Más Podemos Decir Vamos Mirar Un Poco Acá Es Es Mismo La Transmisión Es La Misma Las Dos Van A Formar Hepatitis Agudas Solo Que La Hepatitis E La Diferencia Es Es Existe Existe Mayor De Desarrollo De Forma Fulminante Y Los Casos Mayoritariamente Se Ve En Gestantes Y La Hepatitis A Se Ve En Niños Por Ejemplo Pero Pero La La Sintomatología El Cuadro Clínico El Desarrollo Es Totalmente Igual Doctor ¿Hepatitis E No Da Pero La Incidencia Mayor Es Justamente En Gestantes Gracias ¿Quién Me Iba Preguntar Algo? Es Una Voz Masculina Soy Joe Fabio Y ¿Cómo Que A GENTE POD Distinguir En Relações Ambas A Sobrelogia Entre A E A E Solamente Por Biología Molecular Solamente Haciendo Una Reacción En Cadena De La Polimerasa Y Si Hago Tests Rápidos Exclusivos Hago A Mi Paciente Tests Rápidos Exclusivos Para A Y Tests Rápidos Exclusivos Para E Porque Clínicamente Es Muy Complicado Es Casi Imposible Diferenciarlo Ok En Apatitis A Existe Una Alta Incidencia De Evolución Favorable Más del 90% De los Pacientes Se curan Solo Dos A Tres Semanas Después Que Inicia El Cuadro Clínico Si La Transmisión Se puede Ver Mucho Antes Como Le Había Dicho Pero El Cuadro Clínico En Si Si El Paciente Presenta Iptericia Dura Más o Menos Aproximadamente Dos Semanas De La Fase Aguda De La Hepatitis A En Si Pero El Paciente Se cura Totalmente Solo En Un Periodo Aproximadamente Dos A Tres Cuatro Semanas El Pronóstico Es Bastante Favorable A No Ser Pacientes Que Están Predispuestos A Desencadenar La Forma Fulminante Depende Mucho Del Estado Inmunitario De Ese Paciente Paciente Con HIV Por Ejemplo Sin Tratamiento Pueden Desencadenar La Forma Fulminante De La Hepatitis A Que Es 1% Es Muy Poca La Probabilidad Más Aún Porque Da De Niños Mayoritariamente Vemos 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 Que Niños La Enfermedad Es Moderada Posiblemente Asintomática Si Las Guarderías Los Colegios Donde Están Los Niños Todos Juntos Es Un Foco En Un Lugar Muy Propenso A La Transmisión Fecal Oral Los Niños Meten Cualquier Cosa En Su Boca Viene Otro Niño Y Le Meten Algo En La Boca Del Otro Niño Ya saben Cómo Son Las Criaturas Entonces Por eso Lo que Existe Una Alta Incidencia De Transmisión De Estos Tipos De De Virus Justamente En Los Niños El Diagnóstico Como le había Hablado Se puede Hacer El Diagnóstico Por pruebas serológicas Por Enzimas Hepáticas Que Son Bastante Más Tempranas Que Las Enzimas GOT Y GPT Algo Importante También Que Señalar El Virus De Hepatitis A Es Que Existen Vacunas Son Dos Dosis Es Una Vacuna De Virus Atenuado Se Recomienda La Inmunización A Partir Del Primer Año De Vida Recién Antes No Si Por Justamente Ser Una Vacuna De Virus Atenuado Entonces En Pacientitos Menores De Un Año Pueden Activar Algum Tipo De De Complicación Esas Vacunas Antes Del Primer Año Son Dos Dosis Acá En Paraguay No Forma Parte De La Vacuna Estadual Estatal Si Pero Se Consigue De De Forma Particular D D D D D D A Fulminante Que Na E 20% Ela Vai Gerar Cirrhosa Hepática E Também Pode Ocarcinoma Ou Não Carcinoma Profesora Super Infrecuente Pero Es Maior Que O Vírus De Hepatitis A Si O Exame Ouro Para Dignóstico Então É O IgM IgG Isso Sim Graças Inclusive Ustedes Sabem Que O Anticorpo IgM Para Ser Mais Correto Todavia Ustedes Sabem Que Os Anticorpos Se Sintetizam Siete Dias Despo Del Inicio De Los Sim Síntomas A partir Del Séptimo Día En Adelante Sin Embargo Las Enzimas Hepáticas Ya Se Pueden Alterar A partir Del Tercer Cuarto Día De Síntomas Ya Ves Una Alteración Importante De Estas Enzimas Hepáticas Entonces Te Puede Dar Una IgM Negativa Y Una Alteración De G.O.T. GPT Entonces Te Y Una Alteración De G.O.T. GPT Ambos Se Complementan En el Diagnóstico Y Confirmar Hepatitis A Con la Clínica Si vos Me Preguntas Cuál Es Más Precoz Yo Te Respondería Que Las Enzimas Hepáticas Se Alteran Precozmente Comparando Con la Producción De IgM Si Entonces Si un Paciente Te Llega Con Fiebre Pérdida De Apetito Dolor En El Hipocondrio Derecho Hepato Esplenomegalia Y Le Haces G.O.T. GPT Aumenta Más G.O.T. Que GPT Hepatitis Viral Le Puedes Hacer Tu Serología Pero Sabes Que Tu Serología Recién A partir Del Séptimo Día Te Va A Dar Positivo Me Explico Si Pro Perfecto Entame Pasemos A Hepatitis D Que Es Un Tipo De Hepatitis Crónica Este Virus De Hepatitis B Habíamos Hablado De Que Se Puede Justamente Transmitir De Forma Sanguínea Ay Perdón De Forma Sexual Y Gracias Gaby Y De Forma Vertical Bueno La Más Frecuente De Las Transmisiones Es De Forma Sexual Si La Tiene Una Característica Que Entre El 5 Al 10 Por Ciento De Esa Transmisión Pueden Presentar La Forma Crónica Si La Forma Sanguínea Se Da Generalmente Por Accidentes Laborales Se Puede Deber También Por Transmisión Transfusión Sanguínea Pero La Más Frecuente Es La Transmisión Sexual Lo Que Sabemos También Es Que La Forma Vertical Tiene Mal Pronóstico Cuando Yo Hablo De Mal Pronóstico Estoy Hablando Tanto De La Madre Como Del Hijo Si También Se Sabe Que La Transmisión Sexual Está Asociada Con Un Cuadro Clínico Que Se Llama Pan ¿Qué Significa Pan? Pan Es Una Inflamación De Los Vasos Aniños O sea Que Puede Causar Vasculitis Está Asociado Con Vasculitis El Virus De La Hepatitis B Ok Hablamos Un Poquitito De Los Marcadores Serológicos Si Virus De Hepatitis B Tiene Estructuralmente Y cuando Ustedes Lean La Bibliografía Ustedes Van A Ver Que El Virus De Hepatitis B Estructuralmente Tiene Tres Antígenos Existe El Antígeno Superficial Del Virus De Hepatitis B Y Las Siglas Normal Normalmente Se Conoce Como Hepatitis B Superficial Antígeno Si Ese Es Uno De Los Antígenos Superficiales Que Se En Hepatitis B Después Tenemos Hepatitis B Core Antígeno Antígeno Central Y Hepatitis B E Antígeno O sea Antígeno De la Envoltura Superficial Central Y Envoltura Estos Son Los Tres Antígenos Que Se Encuentran Estructuralmente En el Virus De la Hepatitis B Estos Tres Antígenos Juegan Un papel Importantísimo En el Diagnóstico Y En la En el Monitoreo Y Diferenciación De la Hepatitis B Entonces Estos Tres Antígenos Ustedes Lo Tienen Que Tener Tatuados En la Frente Porque Justamente Diferencia La Forma Aguda De la Crónica Pasada Reciente Activo Inactivo ¿Sí? ¿Cómo Nosotros Podemos Saber Eso? Bueno Hasta Ahora ¿Qué Sabemos? Hasta Ahora Nosotros Sabemos Que El Virus De la Hepatitis B Es Puede Causar Hepatitis Crónica ¿Sí? Puede Ser Transmitido Justamente De Forma Sanguínea Sexual Vertical Pero Esa Cronicidad Es La Que Nosotros Tenemos Que Tener Bastante Atención Porque Al Ser Crónica Existe La Posibilidad De Desarrollar Carcinoma Hepático Cosa Que No Ocurre Con El Virus De Hepatitis A Ni E Ok El Antígeno Superficial De La Hepatitis B Es El Antígeno Que Diagnostica Hepatitis Si Yo Tengo Antígeno Superficial De La Hepatitis B Positivo Mi Paciente Está Con Hepatitis Hasta Ahí Yo Puedo Saber Que Mi Paciente Está Está Con Hepatitis Pero Yo No Puedo Saber Si Ese Paciente Está Con Hepatitis Aguda O Crónica Como Yo Puedo Saber Si Mi Paciente Está Con Hepatitis Aguda O Crónica Yo Mido Anticuerpos De Tipo IgM Para El Antígeno Central O Cor Si Si El Antígeno De Tipo IgM Para Cor Me Sale Positivo Mi Paciente Está Con Hepatitis Aguda Si Pero Si Yo Doso Anticuerpos De Tipo IgG Para Mi Antígeno Cor Y Me Sale Positivo Quiere Decir Que Mi Paciente Está Con Hepatitis Crónica Si Se Dan Cuenta Gente Que Para El Virus De Hepatitis B El Antígeno IgG No Me Indica Que Mi Paciente Está Curado Sino Que Me Indica Cronicidad Si Entonces Para El Diagnóstico De Hepatitis B Yo Doso O Yo Identifico Antígeno Superficial Para Para Saber Si Están Justamente De La Forma Aguda O La Forma Crónica Yo Doso Anticuerpos De Tip Anticuerpos Para El Antígeno Central O El Antígeno Cor Si Ahora Bien Como Yo Puedo Saber Si Este Paciente Está Con Hepatitis B Activa O Inactiva Que Me Refiere Que Este Que Esta Hepatitis Este Activa O Inactiva La Fase Replicativa O Sea Que La Carga Viral Como Yo Puedo Saber La Carga Viral De Este Individuo Midiendo Justamente El Antic El Anticuerpo De Envoltura Lo Voy A Colocar Acá Vamos Borrar Esta Parte Hay ¿Para poder diagnosticar yo tengo que dar HBS-AG positivo? ¿Para saber si es HBS-AG o higiene? ¿O es solo el caso del HBS-AG? Este es solo antígeno. Solo antígeno. Antígeno me diagnostica. Para saber si es agudo o crónico, yo tengo que medir anticuerpos. Muchas gracias. Ahora bien, sigamos. Entonces, cuando me da IgG-Core positivo, ¿O IgM-Core va a ser negativo? Ahí exactamente me señala que es crónico. No tiene como los dos ser impositivos. Sí hay. Y les voy a mostrar por qué. Más adelante en un análisis clínico. Así. Porque hay pacientes que están vacunados, por ejemplo. Y cuando el paciente está vacunado, cuando hay vacuna, también me puede dar IgG. De la vacuna. Entonces, ahí lo que tenemos que diferenciar de un paciente vacunado, de un paciente con cronicidad, por ejemplo. O de un paciente activo. Entonces, si fuera solo el caso de la vacuna, ¿Ele estará con IgG positivo, más IgM, no? Exacto. Sí. Bueno. Ahora bien. ¿Cómo yo sé si este paciente está con una hepatitis aguda activa? Por ejemplo. Si yo quiero saber que si el paciente está con una hepatitis aguda activa, yo tengo que dosar antígeno E. ¿Sí? Si el antígeno E me sale positivo, tanto para aguda como para crónica, en el caso de aguda o en el caso de crónica, me indica que ese paciente está activo. Que esa hepatitis aguda está activa. Que esa hepatitis crónica está activa. ¿Sí? Ahora bien. Si a mí me sale el antígeno E negativo, directamente, yo sé que esa hepatitis crónica está inactiva. ¿Qué me señalan esta actividad? Me señala la fase de replicación. Si ese virus está replicando o no. Si ese virus tiene carga viral alta o no. ¿Para qué yo quiero saber eso? En pacientes que hacen hemodiálisis, por ejemplo, y desarrollan virus de la hepatitis B o alguna cosa así, se le dosa. Yo en el laboratorio hago antígeno E, antígeno C y antígeno superficial para pacientes hemodializados. Entonces, nosotros vemos si está con hepatitis, si está aguda, crónica, si está activa o inactiva. Entonces, se saben esas actividades justamente por el dosaje de estos antígenos estructurales del virus de la hepatitis B. Existe otro método más específico para medir la actividad o la inactividad del virus. Y ese método se llama reacción en cadena de la polimerasa o PCR. PCR me va a dar carga viral. Es mucho más específico, pero es mucho más caro. Entonces, normalmente se hace el dosaje del antígeno E del virus de la hepatitis. Bueno, esto es con relación a infección activa, ¿verdad? Con relación a diagnóstico de hepatitis. ¿Cómo yo puedo saber después de un tratamiento y todo más si mi paciente está...? Doctora, doctora. Entonces, esta dosaje del E. Es para saber si el paciente con hepatitis B, crónico, está replicando o noo. ¿Sería eso? ¿Tanto crónico como aguda? Sí. Pero puede tener un acrónico que esté replicando. Que no esté replicando. Sí. Sí. Puede tener un acrónico inactivo. ok y ese es un buen pronóstico ok bueno entonces nosotros tenemos que el antígeno superficial el antígeno superficial positivo me diagnostica hepatitis B pero existe otro análisis que mide anticuerpos para el antígeno superficial de la hepatitis B entonces yo tengo antígeno superficial de la hepatitis B y yo tengo anticuerpos que se formaron frente al antígeno del virus de la hepatitis B ¿me entienden? y son de tipo IgG y de tipo IgM si a mi paciente que yo le diagnostique hepatitis B positivo yo le traté yo le doce anticuerpos de tipo IgM mejor me salió que era de la fase aguda le traté y ahora yo quiero saber si se curó o no entonces yo tengo que dosarle anticuerpos frente a antígeno superficial de la hepatitis B si a mi me sale positivo este análisis me indica que mi paciente está curado sí desculpa profe IgG o IgM los dos de tipo IgG o de tipo IgM gracias bueno me mueve un poco profe la otra el otro dibujo Juan ¿cuál dibujo? yo no cambié todavía ahora no me acuerdo que estaba escrito en azul antes de eso Peter sí sí gracias bueno ¿puedo faltar un poco a explicação professora ¿dónde? desse HBS AG no do primeiro ¿De este que estoy hablando? Sí, sí. ¿De qué parte, Rinaldo, te quedaste? ¿Ele es indicado cuando se hizo el tratamiento del paciente? Exactamente. Para saber si está curado o no. Ok. Sí, pero esto solamente se hace cuando se diagnosticó hepatitis. A un paciente diagnosticado con hepatitis, nomás voy a le dosar el anticuerpo. Si me sale anticuerpo positivo, quiere decir que mi paciente está curado. Ya sea de forma aguda o de forma crónica. Pero yo puedo tener dos posibilidades. Yo puedo tener mi paciente con hepatitis B curado, pasado, lejano, ¿verdad? Se curó hace mucho tiempo. O yo puedo tener un anticuerpo positivo, un paciente curado reciente. ¿Cómo yo puedo saber si mi paciente con hepatitis B se curó recientemente o se curó ya hace un montón de tiempo? Yo mido anticuerpos de tipo IgG para el antígeno corto, ¿sí? Si el anticuerpo de tipo IgG para el antígeno corto me sale negativo, ya no se detecta en pruebas serológicas o en suero. Quiere decir que mi paciente ya se curó hace un montón de tiempo, ¿sí? Entonces quiere decir que ya está curado hace un tiempo atrás. Ya no tiene la probabilidad de desencadenar, por ejemplo, carcinoma hepático o cirrosis y todo más. Porque ya se curó hace un montón de tiempo y ya no corre riesgo. Bueno, pero si yo tengo, por ejemplo, anticuerpos de tipo IgG para el antígeno corto positivo. Quiere decir que mi paciente se curó recientemente y necesita justamente un monitoreo más cercano para ver si no va a desarrollar ningún tipo de carcinoma, si está fuera de peligro y todo más. Bueno, entonces estos antígenos son de monitoreo de tratamiento de pacientes curados por hepatitis B, ¿sí? También yo puedo tener otra posibilidad con esto. Con esto, yo puedo tener anticuerpos frente al antígeno superficial positivo y yo puedo tener anticuerpos IgG-Core negativo en infección pasada o también en personas vacunadas. Esto se debe dosar cuando en la segunda dosis o las dosis superan a los 10 miliunidades por ml y el periodo de vacunación supera los 30 días. Entonces, recién con estas condiciones yo puedo decir que mi paciente, o sea, yo le puedo dosar anticuerpos IgG-Core y me sale negativo en estas condiciones de vacunación. Todo el personal de blanco se tiene que vacunar, ¿verdad? Y nosotros podemos saber si nosotros estamos totalmente vacunados, si dosamos anticuerpos frente al antígeno superficial y me sale positivo y me doso el anticuerpo IgG-Core y me sale negativo. Eso quiere decir que mis vacunas están al día. ¿Por qué yo menciono eso? Existe un montón de personas que son resistentes a la vacuna de la hepatitis, se tiene que vacunar un montón de veces, ¿verdad? Generalmente, porque la vacuna es de virus vivo atenuado, hay veces que no se forman anticuerpos suficientes para neutralizar y el paciente se queda sin inmunización. Eso ocurre bastante. Entonces, para que ustedes sepan si tiene o no inmunización, se deben hacer anticuerpos frente al antígeno superficial y le tiene que salir positivo y se deben hacer anticuerpos de tipo IgG frente al antígeno CORE y le tiene que salir negativo. Pero en estas condiciones de más de 30 días después de la tercera dosis. Acá en Paraguay son tres dosis. Vamos a hacer un poco un ejercicio. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Decime. ¿El paciente que ya se curó de la hepatitis, la hepatitis B, ¿puede volver a contraír o él ya está inmune? Generalmente ya no contrae. ¿Por qué? Porque una vez que la persona tiene hepatitis B, sigue el tratamiento y ya es inmunizado porque hay vacunas y que son gratuitas en el Ministerio de Salud. Entonces, ya no existe una probabilidad ínfima de que desarrolle y los anticuerpos que se forman frente a ese virus ya son suficientes como para neutralizar. No te digo que es imposible, pero es una probabilidad muy baja de que vuelva a desarrollar esa patología si es que se vacuna. Sí, sí, gracias. ¿Puedo hablar, Leobo? Gracias. Yo fui un poco confusa. Yo tenía notado primero que si el IgG para el CORE fue positivo significa que el paciente era vacunado o que tenía hepatitis B crónica. Y ahora la Prueba dijo que si el IgG era negativo, puede ser que él está curado hace tiempo o que él está vacunado en aquellas condiciones ahí. Ahora estoy confusa, Prueba. Bueno, es así, fíjense acá, para el diagnóstico yo primero mido antígeno superficial, ¿sí? Entonces, yo no sé nada de ese paciente. ¿Ya? Entonces, yo voy a agarrar, le voy a hacer antígeno superficial y me sale positivo, ¿sí? Si el paciente ya está curado, si es un paciente que ya tuvo hepatitis, acá me va a salir negativo. Me explico, pero este es para el diagnóstico. Si mi paciente está comenzando con hepatitis B, yo le dozo antígeno superficial, me sale positivo, yo confirmo que es hepatitis, hepatitis B. Entonces, yo ahí para saber si es aguda o crónica, es hepatitis, yo le dozo justamente anticuerpos de tipo IgM y anticuerpos de tipo IgG. Si el IgG me sale positivo, me indica cronicidad. Si el IgM me sale positivo, me indica aguda. Fase aguda, fase crónica. Pero para antígeno superficial. Sin embargo, vamos a suponer que a mi paciente le salga antígeno superficial negativo. Y él está con toda la sintomatología, con toda la clínica, con todo lo que puede ser ya pasado, ¿verdad? Tiene una cicatriz inmunológica o puede desarrollar, por ejemplo, alguna patología, ¿verdad? Me puede salir ya negativo cuando el paciente está en la fase crónica, ¿sí? Y solamente me va a salir IgG positivo. Eso puede ocasionar, eso puede ocurrir. Ahora, si luego del monitoreo y luego del tratamiento con ese paciente, a mí ya me sale antígeno superficial negativo, pero me sale anticuerpo positivo. Ya se formaron anticuerpo frente a ese virus, quiere decir que mi paciente está curado. Si me sale anticuerpo para ese antígeno superficial positivo. Ahí yo le puedo hacer de nuevo el antígeno CORP para saber si hay una infección pasada o una infección reciente. ¿Se curó hace tiempo o se curó recientemente? ¿Sí? Si el anticuerpo de tipo CORP me sale negativo, de tipo IgG, quiere decir que ya hace mucho, ya se curó, ya no se detecta serológicamente. Ya no encuentro en sangre ese anticuerpo, entonces quiere decir que se curó hace un montón de tiempo. Si me sale IgG para CORP positivo, me indica que la infección es reciente. Ahora bien, ¿por qué en la vacuna? Ahora, para que a mí me dé negativo, la persona inmunizada tiene que reunir estas características. ¿Sí? Tiene que reunir la característica de la dosis. La dosis tiene que ser superior a 10 mil unidades por ml. Y la tercera dosis o la última dosis, usted tiene que haber administrado en un máximo de, o sea, mayor que 30 días. O sea, yo hoy me pongo mi última dosis y en 30 días yo me hago la dosificación de este antígeno y ahí recién me sale negativo. Eso quiere decir que yo estoy totalmente inmunizado. Si a mí me sale positivo mi IgG, quiere decir que yo aún no terminé mi dosificación. Y que yo no estoy inmunizada totalmente. ¿Me explico? Pronto. Gracias. Pronto. Por ahora sí. Entonces, si me sale antígeno IgG-Core positivo, ¿cómo voy a saber si es crónico o si es curado? Mediendo el antígeno superficial, el antígeno superficial si te da positivo y el anticuerpo IgG-Core te da positivo, vos estás con hepatitis crónica. Pero si tu anticuerpo para el antígeno superficial te sale positivo y tu IgG para corte sale positivo, quiere decir que vos estás curado. Ah, sí, gracias. Siempre fue un poquito complicado explicar hepatitis B porque son muchos antígenos que se dosan, pero esto se hace, gente. Preferentemente se hace, normalmente se hace en pacientes con hemodiálisis y tomas y es frecuente esta dosificación. Vamos a hacer un poquitito un caso clínico, ¿qué les parece? Voy a mostrarle acá. ¿Por qué hoy nadie prendió su cámara? No, no, para que yo le vea. Estoy muy fea, profe. Claro que no. Y yo igual nomás, hoy trabajé todo el día, igual me muestro. Así como estoy plena. ¿Dónde está mi caso clínico? Vamos a buscar acá. Vamos a buscar acá. Epap. Epapaditis. Y ya está. 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 Los resultados de su análisis serológicos para la hepatitis son los siguientes. Y ya está. 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 Ahora ya está. Y 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 ya está. Están. Y ya está. 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 Y ya está.